hola mis queridos amigos y amigas como están espero que se encuentren muy pero muy bien en esta ocasión estoy muy contenta porque vengo con este vídeo que es un colaborativo entre varias amigas de aquí de youtube que la verdad son gente muy linda así que ellas son gaby pedrosa del canal lleva su nombre gaby pasión perfumada también ella es gabi tenemos dos gabis en el grupo después está también cecilia rubio que el canal lleva también su nombre está la vida de karen que es karen y después está en mí con el canal morolo bueno son amigas amigas ya de de aquí de este medio de youtube gente muy linda así que les recomiendo que pasen por sus canales la verdad es que tienen contenidos hermosísimos ellas son divinas y de seguro les va a encantar sus canales los perfumes que tienen los consejos que ellas les saben dar así que bueno espero que pasen por sus canales abajo les voy a dejar en la cajita información los links de todos los vídeos de ellas para que pasen también los invito a verlas así que bueno en este caso como vieron en el título se trata de un top de cinco perfumes para regalar en navidad si ya se acercan estas fiestas es que ya nos pusimos un poco un poco navideños en el canal también y bueno este entonces quería que como queríamos entre todos recomendarles cuáles son las opciones que nosotros les aconsejamos a regalar a veces cuando tenemos que hacer regalo navidad a veces no conocemos bien los gustos de la persona entonces bueno nos tenemos que arriesgar y lo mejor de acuerdo desde mi punto de vista es no arriesgar con perfumes que sean demasiado que tengan notas demasiado extrañas o por ahí notas difíciles si como por ejemplo puede ser la sal el algalia una de las notas también que es este almizcle animalico por ahí a aldeídos o cosas así que por ahí a ciertas personas no les gusta si están esas notas muy destacadas muy pronunciadas les puede llegar hasta molestar así que entonces en este caso escogí cinco perfumes que son más o menos versátiles más o menos de esos perfumes que considero que les gusta a la mayoría así que son fáciles de agradar diría entonces bueno vamos con el primero sin más rodeos y este perfume es un perfume que lo veo fabuloso para regalar a la suegra es un perfume para regalar a la suegra si quieres quedar bien o para regalar a tu mamá o a una señora elegante porque aparte no sólo el aroma es magnífico sino que la presentación es una verdadera belleza así que con esto la sorprende si o si esto es rochas sí visas de rochas este es el nuevo el que se fue lanzado en el año 2019 y esta no es la fórmula anterior esta es una nueva fórmula que se lanzó este de este perfume que lanzó rochas del perfume y sanz en el año 2019 el año pasado aquí llegó este año a mi país y bueno su perfume que es un precio más o menos moderado no es ni de los más caros ni tampoco de los más baratos pero la verdad es una joya preciosa este perfume es un perfume dulce es un perfume atractivo es cálido es exquisito este perfume tiene una nota de pera así que está mezclado con una parte floral y en el fondo tiene unas notas amaderadas es un perfume dulzón avainillado es un oriental floral otra de las notas que tiene este son la bergamota el neroli la rosa en el y otro por la fresia y también lleva al mezclas y bueno este perfume es un perfume elegante es un perfume que no es invasivo no es un perfume que está en impulsado por esa vainilla pero que no es un perfume de estos embalagosos que puede llegar a molestar a alguien para nada me parece que su perfume es muy discreto muy elegante tiene una buena fijación y una estela que no es abrumadora son una estela ahí buena me parece bárbaro para la navidad es bastante versátil lo puedes usar con épocas este muy frías y un y no tan frías un poquito frescas por ahí con excepción quizás del verano pero después las otras el incluso si te lo quieres poner en verano tampoco es un perfume que vaya a llegar a molestar de tan pesado si ahora si te gusta lo puedo usar en verano también así que me parece que es bárbaro una opción bárbara para regalar a como les digo a la mamá a la tía la suegra bueno quedas espectacular seguro que le gusta bizantz de rochas es mi primera opción y en segundo lugar tengo otro perfume que también me parece súper súper llevadero un perfume que puede agradar a todo el mundo y les estoy hablando de so escandal de champol goltier champol goltier este es un floral frutal este también es un perfume nuevo bueno eso es este perfume exquisito a mí me encanta tiene una parte tiene una parte frutal que está dada por la frambuesa a mí la nota de frambuesa es una nota que me fascina y está mezclado con la parte floral si esto tiene si no me equivoco jazmín flor de azar jazmín zambac y flor de azar exactamente esas son las flores que lleva y tiene una nota que le da tipo como una le da como un toquecito cremosito el perfume para que no sea tan fresco le da un toquecito cremosito que es la nota de la leche sí pero maravilloso aroma no es un aroma vamos a decir así que sea súper fuera de de otro nivel diferente totalmente no no porque es un perfume que yo siento que tiene una similitud con la gama del interdit básicamente lo siento más parecido al interdit o de toilette pero me gusta más porque este me fija más a mí me gusta más porque me fija más que el o de toilette del interdit este así que sí 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 le gusta ese tipo de perfumes así tipo florales frutales mezclados así entonces esto le va a encantar es un perfume encantador que difícilmente moleste a alguien si tiene una buena fijación y la estela también es discreta así que me parece bárbara esta opción como les digo difícilmente llegue a no gustarle este perfume aparte la presentación también es preciosa preciosa y viene con este es un tester pero si no viene con su cajita esa de pana también con el cilindro que es precioso la presentación es buenísima los champú voltier siempre lanzan también en champú voltier siempre lanzan presentaciones así navideñas bueno así que está muy pero muy lindo este perfume se los recomiendo muchísimo so escandal de champú voltier esa sería mi segunda opción mi tercer opción ahora ya me voy para un para los lugares en donde como aquí por ejemplo hace calor si aquí está haciendo muchísimo calor estamos nosotros por entrar en verano en esta parte entonces les recomendaría les recomiendo también un perfume que se vamos a decir se amolde a esta tipo de épocas de un poco de calor y que es un perfume que puede ir tanto para una chica más jovencito como para una señora más grande perfume súper versátil y elegante es es como de los que gustan a casi todo el mundo y les estoy hablando de woman de chap laurent ese perfume a mí me encanta siempre se los recomiendo para mí es un clásico que no me puede faltar a las personas que les recomendé y que lo compraron es siempre me comentan que les encantó que no se arrepienten así que lo veo pero bárbaro para tanto para regalar a otra persona como para regalárselo a ciegas si lo quieres comprar yo te lo recomiendo esto lleva pera ruibarbo nardos eso sí te tiene que gustar por supuesto esas notas llevan nardos lleva una nota de avellana que le da también como una cremosidad al perfume porque es un perfume frutal floral y fresco pero tiene esa notita esa cremosidad y tiene unas maderas en el secado de fondo que también lo hacen pero maravilloso este perfume a mí me encanta a mí es un clásico que no me puede faltar este perfume es encantador siempre que lo uso me preguntan del perfume les gusta muchísimo a la gente así que esto es una maravilla y se los recomiendo muchísimo pienso que es un muy buen regalo a ciegas woman de sharp laurel difícilmente por supuesto no le tiene que gustar para nada los nardos a quienes lo vayas a regalar tiene que sentir como una repulsión pero maravilloso perfume woman de sharp laurel sería mi tercer opción así y me voy con la cuarta y eso es un poquito ya para las zonas donde es un poquito más fresco donde este perfume lo veo como para esas navidades con frío en el arbolito con la chimenea y bien juntito comiendo galletitas con la familia bueno ese ese perfume es ideal para eso y les estoy hablando de shimmy chew fever esto es otra maravilla de perfume me encanta ese perfume es súper es un cálido especiado tiene frutas tiene flores es un perfume exquisito a mí me encanta resalta aquí la nota de ciruela y lichie que están mezcladitas pero a la vez están tipo un poquito suavizadas para no ser empalagosa porque la ciruela es una nota bastante bastante dulzona y medio medio potente pero está aquí suavizado con la bergamota que le da como el toquecito fresco en la salida sí y no lo hace empalagoso no no lo hace hostigoso hostigante al perfume entonces me encanta por eso esa salida sale con las frutas y después viene a acompañar aquí las flores si las flores y un fondo que es este un fondo que le da la calidez al perfume le da ese toque cálido acogedor si bien navideño y es este en ese fondo tiene vainilla tiene abatonca tiene madera de sándalo tiene una notita de café y también de avellanas así que imagínense ese combo es todo es un combo navideño este perfume me encanta es también de una muy buena fijación en lo que es piel lo que es ropa y la estela es discreta también no es un perfume abrumador no molesta no es invasivo no es solo de una estela así corta como para estar realmente en la mesa navideña es como que vas a inspirar a que te abracen bueno es así este perfume me encanta es precioso eso sería entonces mi cuarto opción shimichu fever de la casa de shimichu bien y me voy con el último que en este caso también es un perfume más bien para climas un poquito más frescos y es un perfume bastante bastante económico aquí en mi país es medianamente yo lo encontré en sale me pareció bien el precio la verdad es un perfume que nunca había visto en ninguna perfumería aquí no es un perfume común en mi país pero después estuve viendo hacia otros vídeos y veo que este es un perfume que en otros países se encuentra muy fácilmente y de precio bastante accesible y les estoy hablando de esplendor de elisabeth arden sí los perfumes de elisabeth arden por lo general no son muy costosos aquí en mi país pero este es más medianamente si quizás porque sea difícil lo está en todas las perfumerías no es muy fácil conseguirlo para las chicas que les interese yo lo compré en rafé está en sale y es de 125 mililitros y la verdad que este perfume fue para mí un descubrimiento porque me encantó me encantó es un perfume floral muy fresco limpio agradable elegante fácil de gustar también creo que es un perfume que si te lo pones le va a agradar muchísimo a la gente creo que vas a recibir cumplidos con este perfume porque es muy muy fresco muy femenino esto tiene es un combo gigantesco de flores sub pero súper gigantesco esto tiene jazmín magnolia tiene peonías tiene fresias tiene lirio de los valles bueno es un combo con un llamo gigante flores y con un agregado bien jugoso de la nota de piña así que tiene si te gusta la piña entonces te va a encantar así mezclado con las flores exquisito y con un toque de almizcle que le da esa limpieza esa frescura frescura natural al perfume es un perfume que la verdad me encantó aparte miren lo que es la presentación es preciosa esta botella es divina me encanta es de 125 mililitros y como les digo a un precio que me parece muy muy accesible dentro de lo que son los perfumes de diseñador la verdad me parece una muy buena opción también creo que está en la perfumería aquí en argentina para quienes les interese por ahí pasar a ver a verlo así que bueno esos fueron esas fueron las opciones que tenía para mostrarles espero que les haya gustado que les sirva para mí estos son perfumes como les digo fáciles de gustar así que si la idea es regalar a ciegas entonces creo que con estos perfumes no vas a fallar hay un 90% de posibilidad de que no falles con tu regalo y quedes muy pero muy bien en estas fiestas así que les mando a todos a todas miles de besos no se olviden por pasar por el canal de las chicas a ver cuáles son las opciones que ellas tienen para darles y a quienes no forman parte aún de este canal los invito a que se suscriban haciendo clic ahí abajo me dice suscribirse coletas rojas debajo del vídeo y que le des clic a la campanita si quieres que youtube te avise cuando subo nuevos vídeos y que si te gustó este vídeo me regales tu like mil miles de besos miles de abrazos y nos estamos viendo muy pero muy prontito en otro vídeo más chata